Bueno, voy a empezar por Galdós. Es curioso lo que usted dice, porque Galdós en España es un escritor paradójico. Es muy curioso cómo, en la Guerra Civil, por ejemplo, en las trincheras de la República se leían los episodios nacionales. Porque el Ejército Popular de la República los imprimía en ediciones baratas para repartírselas a los soldados. Y cuando acabó la guerra, el exilio republicano, que representa lo que se llama la edad de plata de la literatura española. O sea, el momento más brillante de la cultura española, después del siglo de oro, está vinculada a la experiencia republicana. Todos los, todos no, pero muchos de los escritores del 27, fueron al exilio a amar a Galdós. En mis libros, en todos mis libros, en estos episodios, hay un poema de Luis Cernuda, al principio, que es común a todos los libros. Va a salir de todos los libros, un poema que se llama Líptico Español, que voy a leerlo, voy a leer la cita para explicarme mejor. Que explica hasta qué punto Alberti, bueno, Alberti se vino a Argentina a editar a Galdós. Buñuel se dedicó a llevar al cine a Galdós. Buñuel, que es el director de cine más moderno del cine español y probablemente no español del siglo XX, estaba obsesionado con Galdós. Tristana es de Galdós, Nazarín es de Galdós, Viridiana es de Galdós y él intentó, además, hacer Doña Perfecta, pero no llegó nunca a eso, ¿no? Pero estaba obsesionado. Max Haub escribió El laberinto mágico a partir de Galdós y es muy curioso cómo en España, en la España franquista, y lo digo para contrarrestarlo, para enmarcar sus palabras, ¿no? Cómo en la España franquista, donde se quedaron los más mediocres, se puso de moda decir que Galdós era un escritor muy menor, que estaba muy sobrevalorado, que era muy vasto, le llamaban Don Benito el Garbancero. Hay una carta de Jorge Guillén a Rodolfo Cardona, muy emocionante, que dice, qué barbaridad que llame a Don Benito el Garbancero, ¿verdad? Primero por él y luego por los garbanzos, con los ricos que están. O sea, Jorge Guillén estaba dando clase en una universidad norteamericana donde había 40 grados bajo cero en invierno y tenía una nostalgia insuperable hasta de los garbanzos, ¿no? Es muy curioso cómo, mientras los republicanos se fueron al exilio a amar a Galdós, en la España casposa y miserable de Franco, se instaló la idea de que Galdós era un escritor casposo y miserable. Y yo tengo la impresión de que eso fue así, porque Galdós, no sé si aquí se sabe, fue un candidato republicano socialista, fue diputado e incluso perdió el premio Nobel cuando estaba a punto de ganar el Nobel. Alguien llamó desde España a Suecia y dijo, pero ustedes saben que este es un rojo, y entonces se lo quitaron y se le dieron una chelada ahí. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la orientación política de Galdós en España, ¿no? Y es curioso que Mujica Lainel le censure por todo lo contrario. O sea, que en España le llamaban el garbanzero porque teóricamente escribía mal. Era muy descuidado, era muy desaliñado, escribía de cualquier manera, no corregía. Y es curioso que ahora usted me diga, y yo le creo, que aquí le censuraban por todo lo contrario. Por preciosismo formal y por usar todas las palabras del diccionario. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo siempre he pensado que Galdós es uno de los grandes, que tiene todas las virtudes y todos los defectos de la literatura del XIX. Ni mal ni menos que Flaubert, ni mal ni menos que Dostoyevsky, ni mal ni menos. Entonces, ah, no era mi teléfono. Es que en España es tan tarde que digo, si es mi teléfono, ¿quién me estará llamando? No, pero no es. Entonces, bueno, voy a leer este fragmento que explica también que mi amor por Galdós tiene que ver con este proyecto. Es un poema de Luis Cernuda, que se llama Díptico Español, que termina diciendo esto. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra. No esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que Galdós a conocerte diese, como el tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado al que a la otra han vuelto. Lo real para ti no es esa España obscena y deprimente, la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble, que Galdós en sus libros ha creado, de aquella nos consuela y cura esta. Este es un poema maravilloso de Luis Cernuda, ¿no? Y, en ese sentido, yo no tengo ninguna duda, no tengo ningún problema con Galdós. Yo creo que lo de Don Benito el Galvancero es una consecuencia más de la normalidad y de la mezquindad de mi país. O sea, mi país ha producido cosas estupendas y cosas repugnantes y la mala fama de Galdós está entre las repugnantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo admiro muchísimo a Borges, como todo el mundo, ¿no? A mí Borges me parece un escritor admirable y, sin embargo, no es que no le perdone, porque yo lo perdono todo, ¿eh? Pero Borges era muy aficionado a decir butats sobre la literatura española. Por ejemplo, decía que de los hermanos Machado, Manuel era mejor que Antonio. Y eso no lo podía decir en serio. Lo decía para escandalizar, ¿no? Entonces, supongo que lo que decía de Galdós lo decía también para escandalizar. No me quiero creer que lo dijera en serio. Eso por un lado. Y luego por...